Bueno, la celebración de la Virgen del Camino se da porque es la fiesta patronal de todos los conductores y es una de las fiestas más populares que hay en Colombia. Es una invitación para que todos que participamos de la vida de transporte, de comunicación, pues podamos participar en ella, de esta fiesta. Y de paso, pues aprovechar para orar por la situación que vive el país. Es una situación que no solamente es de los transportadores, de los camioneros, sino que haya afectado al pueblo colombiano. Entonces, que sea una oportunidad también, desde ya durante la novena, orar para que este conflicto, esta situación difícil, tensionante, pueda solucionarse. Y que en honor a la Virgen del Camino podamos manejar también con responsabilidad nuestras vidas. Asimismo, extiende la invitación a participar de la programación que tiene origen desde el aeropuerto. Invitar a toda la comunidad de Puerto de Río, especialmente a los conductores, para que lleguen sus vehículos, sus motos, sus bicicletas, sus carros, para que participemos de la procesión en honor a la Virgen del Carmen. La procesión y la bendición la tendremos a partir de las 4 y 30 de la tarde en el aeropuerto. A las 4 y 30 nos reunimos, si os quiere, 4 y 30 de la tarde en el aeropuerto. Allí vamos a tener la bendición de los vehículos, objetos religiosos y los niños. Y después de la bendición saldremos en procesión hacia el Templo Parroquial de Cristo Redentor. Al llegar de la procesión, terminaremos con la Eucaristía.